Me dijeron que si le picaba la... ¡Aaah! ¡Algones! El día de hoy ha habido una gran catástrofe en Los Santos Un ultra mega épico, espapir plástico, tsunami Pero aquí no nos ponemos tristes Vamos a aprovechar esta catástrofe A ver, yo no me quiero aprovechar de algo feo Pero sí, para robar autos millonarios que se han perdido con el agua Franklin tiene un super helicóptero con un imán gigante para robar autos Pero bueno, ya lo verán Ok, aquí estamos con Franklin Y miren, como pueden ver, ahí hay un helicóptero de seguridad Eh, no estoy bromeando, realmente cayó el tsunami Miren, ¡mira, mira, mira! Ahí se ve todo el agua Ok, lo que tenemos que hacer ahora es llegar a la casa de Franklin Porque ahí es donde está el super helicóptero con el imán para robar los autos Este carro se convierte en submarino, así que no hay problema con el tsunami ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oye, sí funcionó! ¡Sí se convirtió en submarino! Me dijeron que si le picaba la... ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira los carros, mira los carros! ¡Mira el camión! De verdad, todo está inundado ¡Wow! ¡Fua! ¡Uy! ¡Oh! ¡Una persona, una persona! ¡Señor! ¡Señor, súbete a mi carro, súbete a mi carro! ¿Por qué está nadando en círculo? ¡No! ¡Ese se peta, tío! ¡Este se peta, tío! ¡Este ya no aguantó! ¡No! Esto nos puede pasar a nosotros Esto nos puede pasar a nosotros si no nos protegemos A ver, creo que aquí ya puedo convertir el carro normal ¡Perfecto! ¡Señora, corra! ¡Corra, señora! ¡Viene el agua! ¡Ahí viene el agua, señora! ¡Se la va a comer! ¡Señora! ¡Señora, no! ¡No! ¡No, señora! Bueno, ya estamos en la casa de Franklin Y ese es el helicóptero que les digo ¡Wow! ¡Qué épico se ve! Mira, se supone que ese es el imán gigante Con el que vamos a robar los carros Así que vamos a buscar qué joyitas nos podemos encontrar Tiradas en el tsunami ¡Ojo, ojo! ¡Ahí estoy viendo algo! ¡Ahí estoy viendo algo! El agua está pasando por encima de él No sé qué auto podrá hacer Hay que bajar un poco más Creo que es un Lamborghini Un Lamborghini futurista millonario Hay que robarlo antes de que vuelva a pasar el agua ¡Ay, he hecho qué! ¡Jálalo, jálalo, jálalo! A ver, hay que esperar a que pase el agua ¡Activamos el imán! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Mierda! Vayan a Twitch y síganos Vamos a jugar GTA V con mods Hoy en la tarde Para que nos den muchos likes Y mucho dinero Y mucho dinero Bueno, ya volvimos Ahí está de nuevo ese Lamborghini ¡Ay, el agua! ¡Ay! Vamos a intentar agarrar el carro Pero rápido, antes de que llegue el agua ¡No! ¡No! ¡Franklin! ¿Por qué te sales del... ¡Ah! ¡Franklin! ¡Franklin! ¡No! Creo que ya no sirve el... ¡El helicóptero! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Voy a intentar de que las olas Me lleven a algún techo de algún edificio Para poder de ahí Hacer algo ¡No sé! 12 segundos después Ok, las olas por fin nos trajeron a un punto alto Y creo que aquí ya no llega el agua No te vayas a caer, Franklin ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí hay una persona! ¡No! ¡Resiste! Creo que no resistió Ok, necesito otro helicóptero para salir de aquí ¡No! ¡Franklin! Eres un imbécil ¡Ay! ¿Ya apareció? ¿Ya apareció otro helicóptero? Ok, vamos a llevarnos el Lamborghini Agárralo, agárralo ¡Agárralo, por favor! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ya lo tenemos! ¡Qué emoción! Hay que llevarlo a la casa de Franklin ¡Oye, sí funcionó el imán! ¡Wow! ¡Oye, qué épico se ve esto, eh! El helicóptero con el carro en el imán Y toda la maldita ciudad inundada ¡Adiós, popo! Realmente no sé de quién sea este Lamborghini Pero bueno, ahora es de Franklin De Franklin Nalgas Verdes Por cierto, ya estamos llegando a la casa ¡Nalgón! Nalgón 24 Pidiendo permiso para aterrizar A ver, Franklin, con cuidado ¡Con cuidado, Franklin! Y aquí lo soltamos ¡Bien! Y nos bajamos del carro ¡Lo siento! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡Franklin! El Franklin se noqueó ¡Franklin el sireno! ¡Franklin el sireno! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, pues está guapo el carro, eh! Está guapo, tío ¡Ah! ¡No! Cuidado Uy, uy Casi le pego Casi le pego Pero no ¡Casi, pero no! ¡Oh! Mira, se ve épico por adentro El velocímetro es como Como un holograma Pues ya estamos aquí En la casa de Franklin Y oficialmente tenemos nuestro primer vehículo de este video Me gusta, me gusta Dale like por el Lamborghini Está guapo, tío Veo, veo ¿Qué es lo que veo? Un carrito amarillo que me voy a robar Posiblemente de algún pobre ciudadano de Los Santos Que vaya, falleció con esto del huracán Tsunami Que falleció con esto del tsunami O seguramente no la pasó muy bien y perdió su auto Pero bueno, ahora es mío, ¿no? Ahora es de Franklin Baja Franklin con cuidado Con cuidado, con cuidado, Franklin, con cuidado Activa el magneto ¡Eso! ¡Eso! ¿Por qué dije magneto? No, el imán, el imán Bueno, como sea, ya tenemos el carro Perfecto, perfecto Oye, este carro se ve re bueno, ¿eh? Bueno, bueno, chaval ¿Qué pasó ahí? Creo que aquí se buggeó un poco el mod A ver, voy a soltar el auto Por aquí más o menos Bien ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ey, policía! ¡Hay un tsunami! Ok, pues ya tenemos nuestro auto Nuestro nuevo auto Qué extraño se ve Se ve el agua como por abajo Ok ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí viene el carro! ¡Cuidado! ¡Ahí viene la camioneta, güey! Todavía funciona ¡Ey! ¡Ah! Tranquilo ¡Eh! Todavía funciona el carro Ok, ahora hay que llevarlo a la casa de Franklin Pero definitivamente no hay que pasarnos por ahí Porque ahí está el tsunami ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Este carro sí que es rápido ¡Uy! ¡Perdón, señora! Y está bastante bueno el diseño Me gusta, me gusta Creo que este sí fue un buen tesoro Sí fue una buena adquisición, la verdad ¡Ah! ¡Es allá! ¡Es allá! Todavía no me acostumbro al poder de esta máquina De esta bestia Pero bueno, ya tenemos dos carros Estoy viendo algo a lo lejos ¡Ahí, ahí! En el letrero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cuidado, Franklin! ¡Cuidado, baboso! ¡Vamoso! ¡No! Ya no sirve el helicóptero A ver, necesitamos ¡No, no, no, no! ¡Ah! Esto es muy peligroso, Franklin Sube, sube, sube Ahí está el carro, ahí está el carro Corre, Franklin ¡Welcome to Los Santos! ¡No, no te hundas! Tiene que haber algunas escaleras, ¿no? Ok, la única manera que encontré De poder acercarme al carro Es brincando desde aquí Porque ahí no hay escaleras ¡Vamos, Franklin! ¡Viene, Franklin! ¡Uy! Tranquilo, Franklin ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! 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 ¡No puede ser! Ok, perdimos el Bugatti Me subí a este edificio Donde hay otro helicóptero Y pues hay que utilizarlo Porque el problema del Bugatti Fue que no tenía el helicóptero Ok, ahí estoy viendo una mansión Posiblemente los dueños de esa mansión Hayan desalojado la ciudad Por el tsunami Entonces tal vez haya carros millonarios ahí Esto es lo que ya... ¡Ah! Esto es lo que yo llamo Un estacionado perfecto Creo que por aquí puedo entrar a la mansión ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No, Franklin! ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿qué es esto? Es como un vehículo futurista No sé, está muy extraño A ver, Franklin, súbete ¡Súbete, Franklin! Mira las llantas ¡Qué extraño! A ver ¡Hola, hola, 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 hola! ¡No, no, 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 no! ¡Para allá no, para allá no! ¡Para allá no! ¡Para allá no que está el agua! ¡Para allá no que está el agua! ¡Ay! No quiero destruir mi carro futurista Millonario Y cudo ¡No, no, 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 no! Ponle pausa, ponle pausa, ponle pausa ¡Oh! ¡Ponle freno! ¿Por qué dije pausa? Este carro también es muy potente al parecer ¡Ay! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ay! ¡Oh, Jesús! ¡Perdón! No le medí, no le medí, perdón ¡Ay! ¡Viene el agua, conejito! ¡Ah! ¡Viene el agua, conejito! ¡No, conejito! Salió volando el conejito Bueno, por adentro se ve bastante normalito La verdad La verdad Al millonario ese de la mansión No tiene buen gusto en interiores de los carros ¿Qué es eso? ¿Eso es la base militar? Pero inundada No pensé que el agua fuera a llegar hasta estas partes del mapa, la verdad ¡Oh! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Si vuela! ¡Si vuela! ¡Wey! ¡Si vuela! ¡Si! ¡No! A ver, a ver Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¿Si está volando o qué está pasando? ¿O está cayendo con estilo? No sé ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Vieron eso? Me salvó de la caída ¡Es un carro inteligente! ¡Oh! ¡Me salvó de la ola! Bueno, y de ese güey no Y de ese güey no Creo que definitivamente este es el mejor carro que hemos agarrado hasta ahora Está surfeando las olas Como todo un chico cool que surfea ¡Uy! Pero bueno, ya basta de hacer el tonto Vamos a la casa de Franklin 10 segundos más tarde Mira, desde aquí se ve todo el tsunami ¡Qué locura! A ver, si no me equivoco, la casa de Franklin tiene que estar ahí abajo ¡Las nalguitas! ¡Las nalguitas de Franklin! ¡Las nalguitas de... ¡No! Mira, mira, si hago que el carro brinque Si hago que el carro brinque, se le ven las nalgas a Franklin ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Perfecto, ahí lo vamos a estacionar ¡Cállate! ¡Ah! A ver, es un carro inteligente futurista Supongo que automáticamente se tendrá que arreglar Espero Ok, pues volvimos a la base ¡Ah! Volvimos a la base militar Porque hay rumores de que aquí hay un auto legendario Que de hecho nos puede ayudar mucho para el tsunami Pero tenemos que brincar porque está hundido efectivamente ¡Ah! ¡Uy! Ok, Franklin Tenemos la ventaja de que obviamente Toda la base militar está cubierta en agua Así que creo que los militares se van a tardar un poquito más en llegar Y podemos buscar el auto ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Un pececito! ¡Un pececito en la base militar! ¡Mira qué lindo! ¿Qué está pasando ahí? Bueno, estos ejercicios son muy raros Son para trabajar las nalgas Así es como me puse en algón ¡Ey! ¡Ey! ¡Los camionzotes! ¡Los camionzotes! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Eso no explota? Aquí está el carro, aquí está el carro ¡Sube Franklin! ¡No! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Oh! Creo que este carro es como el que teníamos al principio del video Que es como submarino Ok, pues hay que escaparnos de la base militar Está inundada ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Pensé que iba a reventar ahí A ver, creo que aquí puedo cambiar el modo normal También molará ¡Oh! ¡Oh! Mira qué épico se ve el carro y además es de oro ¡Ah! ¡Ah! ¡Modo agua! ¡Modo... ¡Ah! ¡Modo agua! Ahí está ¡Uy! ¡Las personas están flotando! ¡No! ¡Vengan! ¡Súbanse a mi carro! ¡Los quiero ayudar! ¡Puedo disparar cohetes con este carro abajo del agua! ¡Ah! ¡Señora! ¡Panche tu madre! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! También tiene torretas Este carro es legendario ¡Ah! Ahí vamos de nuevo al agua ¡Y también vuela! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Qué épico! Ok, ya hay que dejar de hacer tonterías Hay que llevar este carro a la casa de Franklin Pues bueno, chicos ¿Chicos? ¿Por qué dije chicos? Hay que hacerlo otra vez Pues bueno, nalgones Franklin ya tiene su colección de autos Millonarios Gracias al tsunami ¡Uy! ¡No! Les iba a decir que ese es mi favorito Y justo voy a pegarle Pero sí, creo que este es mi favorito El futurista este extraño Comenta, comenta para ti ¿Cuál es el mejor de todos? ¡Ah! Vamos con los saludos del día de hoy Saludos para Orlumiki Orlumiki Jesús1286 Yahaira Ramírez1521 Daniel Ortiz156 AlecDC014 Cris Villegas Víctor BacanoOficial CalderónDelgadoÁngel9 Y un saludo muy especial Para el gran Mr. Creepy Que nos ha apoyado mucho en Twitch Un saludo hermano Si tú quieres un saludo en el próximo video Solamente sígueme en Instagram Y en Twitch ArrobaFelipeHG.24 Y bueno gente Hasta aquí el video del día de hoy Miren lo que me llegó esta semana Muchas gracias a todos De verdad Si no fuera por ustedes Jamás habría cumplido este sueño No se olviden de darle like Suscribirse Todas esas cosas Muchas gracias Bye 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 Oh I am a dreamer I am a dreamer I am a dreamer